Varios utensilios para el hogar fueron entregados este día a la señora María Zulema Palma de la colonia López Arellano, una fémina de escasos recursos, la cual está siendo apoyada por el alcalde Gustavo Mejía. Sí, la verdad que es un gesto más del señor alcalde, como se le caracteriza a él, la solidaridad que él siempre ha mantenido más que todo con este sector, con las personas de la tercera edad. Pues aquí estamos obedeciendo un mandato más de él, de venir a entregarle estas cositas solidarias a esta señora de escasos recursos y esperamos seguirle dando seguimiento con los demás programas de las demás dependencias para que esta señora no se sienta así sola. Y es un compromiso de parte del señor alcalde ayudar mucho a estas personas, para que ellos no se sientan así frustrados y vean una luz en este camino acá y así pues se sientan mejor ellos, ya que ella día de por medio tiene que irse a instalar a una máquina, a darle y a pedirle gracias a Dios para poder sobrevivir lo que es una diálisis. Verdad que muchos en estas máquinas se quedan y ella gracias a Dios pues todavía la tenemos con vida y esperamos seguirle ayudando nosotros. Por su parte la ciudadana, con lágrimas en sus ojos, agradeció este bonito gesto por parte del alcalde Gustavo Mejía, quien estará muy al pendiente de todas sus necesidades. Muy agradecido por todo lo que están haciendo por mí, aunque yo no les pague, pero Dios les va a bendecir más, para que sigan ayudando a personas descapacitadas así como estoy yo. Con lágrimas en sus ojos, ustedes dan las gracias. Sí, gracias. Gracias y a Dios también, porque Dios los ha tocado, esos corazones que tienen ustedes tan amables de venir hasta acá, a mi vivienda que me han dado. Y espero que cualquier cosa que yo los busque, que me atiendan, porque yo no tengo nadie por mí. Una mujer de escasos recursos, pero luchadora. Sí, luchadora, he sido luchadora, pero estas enfermedades me han tumbado, que ya hay veces que no, parece que no voy a vivir, porque ahora fui a diálisis y vine bien mareada, me mandaron para el centro de salud de allá, porque tengo sangre en un dedo, y como soy diabética también, pues allá estuve y estuve acostada en un mueble. Me dijeron que me iba a venir a dejar, pero como pude me vine yo a tirarme a ese colchón. El alcalde de buen corazón pues hace entrega de todo. Sí, sí, está bien, yo les agradezco mucho y a ustedes también.